Le pido a la hermana Janti, quien ha aceptado nuestra invitación, a pesar de que sabemos que ella es muy ocupada, la hermana Janti está con nosotros y queremos darle la bienvenida. Y haremos una meditación al final y un par de preguntas y vamos a llevarla en tour por nuestros centros al final. Om Shanti. Saludos de paz a mis hermanas y hermanos. Felicitaciones y buenos deseos para este festival de las nueve diosas que empieza hoy en la India. En particular, escuchamos esta descripción pequeña de este festival del Navratri y estamos recordando a Dios, aquel quien es el donador de todos los aspectos de la bondad, pero también celebramos a Dios como aquel quien da poder espiritual, pero en particular, especialmente en la India, este poder ha sido representado por la energía femenina. Entonces, las Shiv Shakti son aquellas quienes toman el poder de Dios y la utilizan en sus vidas, han estado o han sido recordadas como las femeninas. Por supuesto, el poder de Dios ha sido disponible para todos los seres humanos, más allá de las castas, las diferencias, pero donde sea que hay un encuentro espiritual, pareciera que hay más hermanas que hermanos que son atraídas por esto, por este encuentro o esta espiritualidad. Y veo que como que el 80% de ustedes son hermanas y estamos muy felices que los 20% de los hermanos están acá, pero espero que estemos inspirando a más para que se reúnan con nosotros, porque el poder de Dios es para todos. Pero dentro de este concepto de Shiva o el supremo, el benefactor, lo que significa Shiva, esta idea de Dios como el benefactor y el ser de la luz, es algo que viene en todas las tradiciones a través de todas las edades. Y este memorial o recuerdo de esta luz ha sido hecho de muchas diferentes maneras. Y cuando meditamos en Brahma Kumaris, meditamos hacia este punto de luz. Y entre hacemos esta conexión con el ser interno, el ser que yo soy, el ser espiritual, el alma, no el cuerpo físico, pero el ser que es espiritual dentro de este cuerpo. Hago contacto con la fuente, con todos los atributos positivos. Y atraigo o saco estos atributos. Y por eso digo que esto es disponible para todos porque todos somos esta alma o ser interno. Y porque también todos tenemos que eventualmente dejar esta piel física, pero sacándonos esta piel desde nuestra conciencia y entrando en esta conciencia eterna del ser interno. Entonces hacemos esta conexión. Y al hacer esta conexión, el poder de la paz, del amor, el poder de la verdad, es capaz de alcanzarnos. Se me preguntó que compartiera algunas experiencias de este poder y cómo está transformando mi vida. Bueno, yo no sé cuántas personas estoy ahorita hablándole, pero me imagino que son bastantes. Incluso cuando es un encuentro físico, y algunas veces en Londres tenemos alrededor de 2,000 a 8,000 personas y en India hay encuentros desde probablemente a 25,000 personas en las cuales yo he hablado. Entonces, ¿de dónde obtengo esta habilidad para hablar a tales grandes encuentros o reuniones? Ustedes no pueden decir que no lo crean, pero yo era muy tímida. Hablar a una persona estaba bien. A tres personas ya era un problema porque no sabía qué hacer. Me quedaba en silencio. Entonces, ¿cómo es que yo desarrollé este poder para hablar para miles? Tengo que decirles que en realidad no fue un esfuerzo de mi parte. Sí, el esfuerzo fue primero hacer la decisión en escoger este camino porque en este momento había mucha confusión y no sabía qué dirección ir. Y incluso este poder, ser capaz de cristalizar cuáles son mis opciones y hacer esta opción, tomar esta decisión, este poder tiene que haber venido de allá arriba porque si no, no hubiera sucedido. Entonces, en este momento estoy pensando que sí, en realidad, desde el principio, habiendo experimentado el poder del amor de Dios, también experimento muy rápidamente el poder de hacer una decisión, poder hacer una decisión. Y cuando vivimos en un mundo muy estresante y pueden haber muchos factores de estrés, pero hay un factor especial de estrés que tal vez no somos muy conscientes de. Y esto es que cuando hay muchas opciones y no suficiente sabiduría para tomar una opción, eso es muy estresante. Y eso no me lo di cuenta en el momento, pero ciertamente estaba yendo en ese estrés de muchas opciones y la sabiduría para poder tomar una decisión. Y ahí es donde empecé a meditar. Y en el espacio de seis semanas yo sabía qué era lo que tenía que hacer. Hice mi opción, tomé mi decisión y quise tomar este camino espiritual. Y fui muy afortunada de que no tenía ningún tipo de ataduras, estaba libre. Entonces, podía hacer esa decisión y hacerlo como un estilo de vida, a lo contrario de algunas personas que usan la meditación, que también la usan, ese poder, para enfrentar sus otras responsabilidades. Pero en ese momento yo no tenía otras responsabilidades más que yo misma. Entonces, pude escoger lo que yo quería. Entonces, ese poder de ser capaz de decidir y cincuenta y pico de años después, saber que era la opción correcta y no tener ninguna especie de sentirme arrepentida al respecto, es maravilloso. Pero más adelante, como cuando continué mi viaje y experimenté muchos diferentes aspectos del poder que Dios puede llenar, otro de los poderes es el poder de la verdad. Entonces, muchas veces hay mucha confusión sobre lo que es correcto, lo incorrecto. Hay confusión sobre nuestras creencias, porque en la escuela nos enseñan la ciencia y no hablan mucho de Dios. Puede ser que hablen en las religiones, en las clases de religión. No sé si todas las escuelas tienen clases de religión. En aquellos días sí, pero incluso ahora, diferentes tradiciones religiosas ni siquiera están como alineándose. Pero sí hay una cosa en que todas se alinean, los valores del espíritu humano, los valores del alma. Pero no necesariamente están de acuerdo en el concepto de Dios o en el concepto del alma o en muchas otras cosas. Ustedes ya saben todo esto. Pero incluso más interesante que esto es que si toman a cualquier religión y empiezan a explorarla, entonces se van a dar cuenta que hay algunas preguntas que empiezan a salir. Y en algunas tradiciones te dicen, es un misterio, no se supone que deberías saberlo. Bueno, yo no estaba muy satisfecha con esa respuesta. Y en otras tradiciones te dicen, bueno, estas son verdades que han estado ahí desde tiempos inmemoriales, desde el principio del tiempo, entonces tienes que creerlo y ya. Y eso tampoco me calzaba bien. Entonces cuando empecé mi viaje de estudiar la meditación, entender sobre el ser, entender sobre Dios, fue una experiencia de iluminación, la luz de Dios entrando en el alma. Y esta iluminación no es solamente una especie de vistazo de luz o flash. Es un viaje que continúa en el que gradualmente tú estás aprendiendo y entra más y más luz dentro de ti el alma. Entonces, en ese momento, solamente sabiendo que yo era un alma y sabiendo que Dios es un ser de luz, eso fue demasiado poderoso para mí. Literalmente estaba respondiendo todas mis preguntas que yo tenía sobre el alma, sobre Dios, sobre la vida. Y para aquellos que no han tomado el curso de meditación acá, les estoy aconsejando que lo hagan. Y no es porque se lo esté tratando de vender, porque son totalmente libres los cursos. Pero solo estoy compartiendo con ustedes que si lo que estamos buscando son las respuestas a preguntas ancestrales, definitivamente estas enseñanzas pueden mostrarte algún camino o alguna iluminación. Y es como en cualquier estudio. En cualquier estudio, tú estudias y ves qué es lo que es útil para ti y qué es lo que no. Entonces, el estudio del Raya Yoga abrió una dimensión completamente nueva para mí. Y me dio la realización de que podemos hacer algo sobre el estado del mundo. Y dos meses después de que yo empecé mi viaje, ya había hecho mi decisión de que esta iba a ser mi vida. Estaba encontrándome con el fundador en Monte Abú y tuve la gran fortuna de encontrarle muchas veces en mis años de pubertad o adolescencia. Pero ahora estaba entendiendo su rol, su papel, y estuve teniendo como un cierto entendimiento. Y él me explicó que el curso de todos los problemas en el mundo es la negatividad que cargamos dentro de nosotros mismos. La ira, la envidia, el apego, etc. Y si fuéramos capaces de lidiar con estas cosas, definitivamente el mundo podría ser un lugar mejor. Y podría haber felicidad, abundancia, buena salud para todos. Y sonaba para mí como un sueño. Pero él lo hizo volverse real porque dijo que es posible hacer todo esto, pero no puedes decirle a los demás que lidien con su negatividad. Tú tienes que lidiar con tu propia negatividad y experimentar el poder de Dios y el poder de la transformación dentro de ti mismo. Y esto puede ayudar a los demás y inspirarles también. Entonces, él lo hizo muy claro, que en realidad son estas fuerzas negativas que están bloqueando nuestra visión de que se haga real. Porque yo creo que todos compartimos una visión de un mejor mundo, donde haya paz, armonía, un mundo donde haya justicia. Ahora, comparen esta visión con la realidad del mundo de hoy y pueden ver que hay 180 grados de diferencia, un mundo de oscuridad, de injusticia de una u otra forma, sufrimiento desde otros y la enfermedad atacando de formas desconocidas. Y tal vez una de las cosas que dan más miedo sobre el COVID es que no lo puedes ver y no puedes darte cuenta si estás infectado o estás infectando a alguien. Y puede ser que estás en contacto con alguien, estás infectándolo o siendo infectado, entonces no sabes a dónde estar seguro. Entonces, por eso nos quedamos en casa y esto está bien. Pero eso ha causado algunos problemas económicos a través de todo el mundo también. Pero tener un mundo que esté libre de todos estos problemas, sí, es posible. Y entonces este cambio en mi pensamiento, esta transformación en mi conciencia, ahora esto es realmente el poder de Dios. Y entonces, si yo hoy tengo una visión limitada del mundo y veo un mundo que está muy débil, lo que tengo que hacer es conectarme con esta fuente, entender las enseñanzas y el poder de estas enseñanzas para poder tener un paradigma diferente. El paradigma físico ya no funciona y lo hemos visto, es una realidad, pero es posible tener un paradigma espiritual, que no es solamente una cuestión de meditar por 10 minutos cada día. Puede empezar así, pero eso no es un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma es cuando en lugar de pensar que el mundo es un lugar materialista y la única cosa que es importante es la materia, mi cuerpo físico, las posesiones materiales que yo tengo, ya sean mi casa, mi carro, o todas las cosas que yo estoy llamando como mías, etiquetando como mías, si ese paradigma físico es mío, entonces voy a estar atrapado en todas las fuerzas negativas de la ira, la envidia, etc. Y si cambio mi paradigma y entiendo que todas estas cosas son secundarias y lo primario es el alma, el ser espiritual que yo soy, entonces cuando yo me enfoco en mi propia identidad de este ser de luz, entiendo que todo lo que yo hago debería ser en la conciencia de lo que yo soy. Entonces llevo a cabo mi mismo trabajo, nadie me ha pedido que me vaya de mi trabajo, pero ahora lo hago con una conciencia diferente. No es solamente para ganar dinero, no es solamente para ganar dinero, pero ahora con la gente que estoy trabajando es con gente que puedo compartir paz, felicidad con los que estoy en contacto. Y en la casa con la familia, no estoy dejando a mi familia, estoy con ellos en la casa. Pero ahora, en lugar de un intercambio de felicidad y de sufrimiento, es usualmente la situación en las familias. A veces nos hablamos con amor y dulzura y a veces internamente algo está dándonos sufrimiento, entonces damos una respuesta con ira. Y a veces los demás no entienden cómo yo reacciono de la forma en que lo hago, ya sea mi hijo, por ejemplo, y él no entiende. Entonces dentro de las familias, también con nuestros queridos, no somos capaces de encontrar, o más bien de compartir ese amor interno. Pero podemos cambiar con la conciencia espiritual. Yo no veo a los hijos ahora como mis posesiones, pero soy más bien un depositario, aquel quien tiene esto prestado. Yo no los hice, yo no los creé, yo no hago almas. Pero ellos se me han dado a mí como en confianza para que los cuide. Y tengo que cuidarlos como tesoros especiales que ellos son y compartir con ellos el amor, la paz y la felicidad de Dios. Entonces, cambiar este paradigma de un paradigma físico basado en la materia y la conciencia de la piel, y pensando que todo es primariamente materia y entrando en la conciencia de esta espiritualidad, es el camino de la iluminación, pero también es el camino donde la vida está pasando por, en nuestra vida estamos pasando esta transformación y estoy experimentando este amor de Dios y estoy compartiendo esto con los demás. Solo imagínense, aquí hay una cuerda y estás jalándola de un lado y yo la estoy jalando del otro. ¿Qué va a pasar? No hay sorpresas. Esa cuerda se va a romper. Y cuando hay una tensión donde alguien está siendo muy necesitado y el otro también ha necesitado, como que quiero, 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 y dos personas muy necesitadas se juntan, se vuelve una relación muy tensa y a veces incluso se rompe. Pero si incluso uno de esos dos individuos se llena a sí mismo con amor de Dios y todas las cosas que necesitan que Dios pueda darles, esto cambia dramáticamente. Si yo soy capaz de conectar con la fuente, entonces tomo lo que sea que la fuente ofrezca y entonces ya no estoy dando yo al otro porque si no me vaciaría rápidamente, pero yo no más tengo que permanecer conectado y así soy capaz de ser un instrumento para compartir con los demás este amor y esta felicidad. Y entonces la relación permanece no solamente intacta, pero también se vuelve muy dulce y se vuelve muy fuerte porque no está basada en la verdad espiritual. Pero es que estamos conectados todos espiritualmente. Cuando estamos conectados espiritualmente, entonces no hay problema con esa relación. Entonces el poder de Dios es experimentado, ¿cómo? Imagínense una relación como la de antes que estaba tensa, ahora se vuelve de amor y armonía. Es un milagro en realidad. No es una cosa pequeña. Entonces estos son los milagros que continuamos viendo continuamente en nuestras vidas, cosas que puede ser que hayamos encontrado difícil antes. Se vuelven muy fáciles, muy simples, porque ahora estamos buscando soluciones. Usualmente la gente está muy orientada hacia los problemas. Pregúntale a una persona cómo es que está moviéndose en su vida y qué es lo que quieran compartir, sus quejas. Y por cuánto puedes tú sentarte a escucharles, 10, 15. Ellos pueden estar ahí contándoles todos los problemas a ti. Pero de hecho, todos los problemas están allí para todos nosotros. Están allí porque más o menos los creamos nosotros. ¿Será que yo creí el problema del COVID? ¿Será que yo creé los juegos en California? ¿Será que yo creé los juegos en Australia? Sí, nosotros lo hicimos, todos nosotros juntos, colectivamente. Yo no fui a prender el fuego yo misma, pero todos nosotros juntos, habiendo creado una sociedad consumista en la cual hay absolutamente no solamente un consumismo de tomar, tomar, tomar de los demás, de la naturaleza, y ya ven el estado del mundo. Y hay absolutamente no negación. Es una intervención humana la que está causando todo el caos en la naturaleza. La explotación de la naturaleza y la destrucción de nuestro hogar es la causa precisa del COVID-19 y así como de los desastres naturales que vemos. Y eso es mucha información. Entonces no voy a entrar mucho en esos detalles de todo eso. Pero quiero comentar que habiendo entendido que nosotros, si somos la causa del problema y habiendo aceptado esa responsabilidad, es en realidad una gran libertad. ¿Por qué? Porque no es liberarse de la responsabilidad, pero aceptar la responsabilidad significa que yo puedo tomar el poder de Dios y puedo empezar a hacer algo al respecto y traer un cambio positivo en la situación. ¿Es posible de arreglar todas las cosas que le hemos hecho a la naturaleza? ¿Por qué no? Déjame tomar el poder del entendimiento, el poder de la verdad de Dios y ahora lo que puedo hacer es ver a la naturaleza desde una visión muy diferente, tratar la naturaleza como sagrada. ¿Por qué es? Yo no hice la naturaleza. Entonces, ¿quién es el creador? Es aquel allá. La naturaleza es la creación de Dios. Puedo ver la naturaleza con ese amor, con ese respeto, con ese sentido de santidad, que la naturaleza de verdad es sagrada. Y en esa conciencia yo quiero cuidarla. Quiero ser cuidadoso y no explotarla, ni abusarla o maltratarla. Entonces, todo el concepto de la espiritualidad y las enseñanzas espirituales de no hacer daño a sí mismo, la no violencia, todas las tradiciones nos han recordado no hagas daño a los seres humanos, no hagas daño a todos los seres conscientes, no hagas daño a la naturaleza. Pero nosotros somos aquellos que estamos siendo responsables de cuidar la naturaleza. Entonces, hay un cambio de paradigma necesitado para poder restaurar alguna especie de equilibrio en la forma en que estamos avanzando. Entonces, la espiritualidad y el poder de la verdad nos ayudan a entender todas estas cosas y poner las cosas en perspectiva para que yo pueda saber lo que necesito hacer para mí mismo, para los demás, para mi familia y para el mundo. Entonces, para mí mismo, este paradigma que mencioné, siento que ahora puedo hacer algo para los demás. Ahora, hay un ejemplo no vegetariano muy bueno. Dicen que si tú le das a un hombre un pescado, le enseñas por un día. Pero si le enseñas cómo pescar, entonces le estás enseñando para toda la vida. Entonces, si yo veo pobreza y mi corazón siente compasión porque eso es lo correcto, lo humano, entonces déjame tener o déjame ayudarle, darle comida. Pero ¿puedo hacer algo más que esto? ¿Puedo mostrarle a alguna persona qué es tener una conciencia más elevada? ¿Qué es lo que es ser capaz de entender que es la bondad? ¿Puedo moverme en esta conciencia para que ellos puedan moverse a una dimensión más alta? Y sí, trabajando desde una dimensión más elevada puede liberar la pobreza. Y lo he visto personalmente con conexiones que tengo. y cuando hay este cambio de conexión, empiezas a comportarte diferente y hay nuevas oportunidades y posibilidades que se abren para ti. Entonces, cuando yo vi que sí, esta es la forma en que yo realmente puedo ayudar al mundo. y la opción de tomar esto para mi vida fue muy fácil porque yo estaba expuesta a la pobreza de la India. Esto fue en el 64 donde yo primeramente regresé después de haber estado en Londres por varios años. Entonces, en el 64, yo tenía 16 años y vi tanta pobreza. Estábamos navegando a través del aeropuerto en la medianoche en aquellos días y estábamos manejando desde el aeropuerto al centro de la ciudad. Y en algunos días, feriados, empieza en julio, especialmente en Bombay. y al lado de los caminos de la calle, había de estas como casitas hechas de cartón y han visto qué le pasa al cartón cuando es expuesto a violenta lluvia. Pues empieza a derretirse, empieza a deshacerse. Entonces, estas casitas que estas personas se habían hecho de cartón fueron desechas por la lluvia. Y el primer sentimiento que yo tuve fue es que tengo que regresar a Londres, pero no podía. Entonces, seguimos y tomó un tiempo para empezar a sentir una especie de paz y entonces no era tan visible. Por ejemplo, en Bombay era tan visible. Puña no era tan así donde fueron después. Y eso me creó tal impacto en mi mente que cambió mi vida porque yo sabía que no podía vivir solamente por mí misma. yo tenía que hacer algo por los demás y no sabía qué. Y la espiritualidad me ayudó a entender que la cosa más importante fue cambiar la forma de pensar, cambiar la visión que en lugar de estar viendo la oscuridad hoy o incluso la oscuridad en el futuro inmediato podíamos tener o puedo tener o la espiritualidad me mostró que el estado más poderoso, más elevado del ser humano es ese estado de pureza, de amor, de verdad, pero no era solamente que yo estaba escuchando esto. y la cosa era que estaba viendo no solamente escuchando esto pero lo podía ver en el ejemplo de muchas de estas personas como mamá, Brahma y muchas otras de estas madres seniors, las dadis quienes nos dieron una gran cantidad de sabiduría y muchísimo amor y sostenimiento. estaba viendo estas cualidades demostradas en sus vidas y entonces si hay un grupo aquí y ves el grupo que en realidad está caminando que ya no lo ves casi en este momento en el mundo pero en aquel momento podrías ver a este grupo caminando y la conexión que tenían con el divino era un poder traducido en el amor en la verdad poder expresado en sus vidas como paz pureza y felicidad y yo sabía que si podía continuar siguiendo ese camino era posible para mí volverme como ellos también entonces ese poder de decisión vino muy fácilmente yo sé que para muchos de ustedes tal vez estén confundidos y ven lo que está sucediendo en el mundo y se preguntan dónde está la realidad qué es lo que es ilusión es muy difícil de saber es la edad de la posverdad y estamos hay tanta falta de información que va alrededor o de desinformación más bien pero tienes que sacártela hace unos años algo que estaba en los periódicos o en la televisión tú decías tiene que ser verdad porque está allí pero hoy no puedes creer nada estamos muy cínicos porque sabemos que hay mucha desinformación entonces tener este entendimiento de que incluso te ayuda a creer la diferencia entre ilusión y realidad falsedad y verdad necesitamos ese poder hoy en día para ser capaces de discernir qué es lo que tenemos que hacer en este momento para que podamos movernos hacia la forma correcta el camino correcto y apoyar a todos a nuestro alrededor entonces con el poder del amor y la verdad siento que son los poderes más importantes que Dios puede darnos no nuestra siguiente vida o en algún otro lugar o planeta no es hoy conectar la conciencia del ser con el divino y la experiencia del amor te alcanza inmediatamente te conecta con el divino y eres capaz de entender las cosas diferentemente eres capaz de captar la la verdad mucho más tempranamente y empiezas a captar también la visión y entender más y más esa verdad y más que eso cómo aplicar esa verdad en tu propia vida entonces el viaje es muy una aventura muy grande es un viaje que nos va a llevar a un mundo mejor de fijo solo quiero tocar un punto más antes de cerrar el poder de la verdad perdón de la paz ¿será que es posible que podamos tener tanta paz adentro que podamos cambiar la atmósfera y traer paz y calma en esta atmósfera de posesión y agresión? sí yo lo he experimentado yo misma muchas veces y lo he visto en nuestras dadis como ellas trabajan con ese poder de la paz y cambian la atmósfera pueden imaginarse 25 mil personas sentadas y no solamente sentadas por una hora o dos pero sentadas digamos por seis de la tarde toda la noche solamente sosteniendo la paz y escuchando pero la atmósfera es de total paz entonces esto no fue una experiencia que yo tuve una vez solamente puede haber sido como doce veces como doce veces dentro de este espacio de un año porque estábamos teniendo estos encuentros donde nos sentábamos en meditar en Monteabú y experimentábamos este poder de la paz dentro del encuentro 25 mil personas sosteniendo la paz y el silencio pueden imaginarse lo que sería eso yo espero que ustedes no solamente se lo imaginen pero puedan también visitar nuestra sede dentro de un encuentro de diez personas es más fácil perdón es fácil que incluso una o dos personas sean desconcentradas ahora imagínese con cien todavía más entonces ¿cómo podría ser esto posible? yo sé que este poder que podemos tomar y colectivamente experimentar y el poder de estas vibraciones pueden alcanzar muchísimo más allá y es capaz de alcanzar más allá en el mundo y sé que en un tiempo habrá paz en el mundo y nuestras esperanzas nuestros deseos nuestros sueños serán llenados con este poder del amor de Dios de la verdad de Dios y de la paz de Dios voy a parar acá y quiero ver si hay preguntas podemos también compartir una meditación juntos ¿no hay preguntas? ¿qué dice la hermana Rangan que si puede compartir alguna experiencia en algún obstáculo enfrentar algún obstáculo mientras ella servía o lo que quiero hacer dice ella es que como estaba hablando del poder de la paz me acuerdo una vez una situación muy particular voy a compartir eso con ustedes porque cuando digo que he experimentado el poder de la paz es una memoria de un instante estaba viajando estaba viajando de un país perdón de un lugar que se llama Harit Bar a Delhi y era muy temprano en la mañana y había a una ceremonia era momento de una ceremonia muy muy grande que se llama Kumbamela que es gigantesca de millones y estábamos viajando en un carro desde Harit Bar y nos salimos desde las 4 de la mañana y alrededor de las 6 ya estábamos como una hora lejos de llegar a Delhi era una autopista pero en los 70 en el 74 en el mes de febrero entonces fue como el invierno la mañana no era tan alumbrada con luz pero era muy muy suave la luz casi no había y la autopista estaba vacía de ambos lados habían pueblitos que pasábamos por allí y estaba sentada en el medio del carro en la parte de atrás y solo viendo al frente vi a este hombre mayor que no sabíamos si iba a cruzar o no y podías podías ver que el carro no estaba moviéndose rápido era uno de esos carros viejos que no se mueven muy rápido pero estaba moviéndose y luego en algún momento hay un impacto no sé qué pasó en ese momento pero luego me doy cuenta que él decidió cruzar y el carro lo golpeó y el carro se movió hacia un lado del camino y había unos de esos pequeños rickshaws como motocicletas que hizo como rebote y golpeó un árbol y con suerte y el pueblo estaba muy callado y debido al sonido del impacto todo el pueblo salió y hubo una gran conmoción mucho ruido y salimos del carro y parecía que la hermana que estaba con nosotras estaba mayor y se golpeó la cabeza con la parte de atrás del asiento pero estaba bien pero estábamos preocupados de dónde está el hombre mayor que se golpeó y noté que el conductor tampoco estaba allí no lo veíamos entonces vemos que hay una conmoción al otro lado del camino y son todos hombres no hay mujeres y no estoy pensando conscientemente nada pero por instinto sabía que el conductor debe estar en el medio de esa multitud y en algún momento tenía yo como 24 años estaba muy joven y estaba en este cuerpo entonces viendo una mujer joven la multitud se partió como para dejarme pasar y estaba el conductor en el medio allí y ellos estaban listos para golpearlo y yo solamente estiré mis manos yo no hablaba muy bien no hablaba muy bien el idioma hindi y les dije nada más wait paren paren porque la policía está viniendo yo no sabía si iban a venir o no pero sabía que tenía que parar esta multitud para que no lo golpearon y la multitud se hizo silenciosa y esperaron y necesitaban nada más unos minutos para comprar tiempo si no ellos lo hubieran matado a golpes pero en esos minutos con con suerte la policía sí vino y se llevó al hombre y todo calmó se calmó y alguien llamó a una ambulancia y el hombre fue llevado al hospital y el carro fue dañado entonces no había conductor no podíamos seguir adelante pero esperamos y arreglamos las cosas pero en ese momento de paz de solamente absoluto caos en el medio agresión y violencia y unos minutos de paz de Dios y toda la situación cambió entonces yo sé que si tú te quedas conectadas con aquel arriba ese poder de la paz no es algo que tú experimentas solamente pero el poder de Dios de la paz puede hacer una multitud enojada volverse completamente silenciosa entonces sí esa es mi experiencia que el poder de Dios siempre siempre está allí para ayudarte si tú te quedas conectado con él hermosa experiencia hemos cubierto el poder de la verdad de la sabiduría el poder de discernir el poder de la paz y la cosa principal es recibir poder pero también usarlo en la forma correcta en el momento correcto con la persona correcta entonces puedes darnos un poquito de cómo utilizar el poder de la forma correcta y de la forma correcta y cómo practicar esto si en cualquier situación yo he practicado ir hacia adentro y conectarme con la fuente de la verdad si he creado este link este enlace durante un tiempo largo de tiempo donde yo he podido hacer esa conexión entonces el intelecto claro será capaz de captar la señal de Dios y yo sabré qué es lo que tengo que decir qué es lo que tengo que hacer y especialmente en estos tiempos donde hay tanta incertidumbre y hay siempre una especie de indecisión hacemos esto o lo otro hay incertidumbre siempre un signo de pregunta mi conexión personal con Dios y mi capacidad de captar esa señal va a decirme qué es lo que necesito hacer entonces el mensaje que tomamos hoy de esta sesión es que para nuestra propia protección nuestro propio progreso y empoderamiento y para servir la atmósfera y la gente alrededor de nosotros es tiempo de tomar responsabilidad y entender que sí también tenemos que queremos mencionar que tenemos las clases que la hermana Janti estaba mencionando las del Raya Yoga y hemos puesto diferentes cursos en diferentes lenguajes inclusive en español para los que no hayan tomado el curso de meditación empieza el lunes en la internet entonces vamos a hacerle un pequeño tour a la hermana Janti de nuestros hermanos porque como de nuestros centros perdón porque ella no ha podido venir a ver ni tampoco Dadi Janti pudo para que vean cómo están nuestros centros en alas entonces vamos a mostrar el video peace Amén. 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 Congratulations. I didn't know you had such beautiful places. So, Jainty, we have three centers and a retreat place. In retreat place, we have four pilgrimage places, which we did not show in this movie. But, yes, thank you very much. But I would like you to conduct two-minute meditation. Yes. Thank you very much. I go on that inner journey and come to that awareness of peace within. I am the eternal being of light, the soul, a being of peace. And as I begin to feel peaceful, I realize that peace is my natural state of being. I am the eternal being. This is how I am. This is how I used to be. This is how I am eternally. And in this awareness of peace. And in this awareness of peace, I can feel the presence of God. God, the being of light. God, the being of light. God's light, God's love, reach the soul. I absorb the light and love within myself. God's light, God's love reaches out to the entire human family. La luz es el camino de la luz. 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 La luz es el camino de la luz.